Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oíte en el canal y en este caso vamos con el Luffy del ST10, el RP Luffy, que la verdad es que en OP9, cuidadito, le vienen cosas, es un deck que queda bastante, bastante bien, aún hay que testear muchísimo, pero muchísimo. Hay una versión que he visto Full Moogies con muchísimas cartas del ST nuevo, he visto esta versión que utiliza más el nuevo soporte rojo de OP9 con el morado, hay que testear mucho, si sois mains, RP Luffy, me podéis dejar en comentarios cualquier tipo de consejo. He estado mirando y la que más me ha llamado la atención y más me ha gustado para probar como primera lista es esta, le he hecho un par de modificaciones después de jugar un par de partidillas, un poco a gusto personal, he cambiado un poco el número de bosses, he tocado alguna cosilla, no llevaba Nami Buscador, pero he decidido, bajo el número de bosses de Mugi, meto Nami Buscadora, con lo cual doy consistencia al deck para también poder encontrar los bosses de Mugi, a la vez que puedo encontrar otras piezas, como son los eventos defensivos o los counters 2000 barra Toroyuro, Sanji, etcétera, que pueda necesitar en Midgame, entonces me parece mejor opción meter Buscadora, ahí es gusto personal, pero bueno, básicamente, para aquellos que no lo tengáis tan pillado, el RP Luffy es un deck que es un poco especial, es un natural 6000, lo cual ya es bueno de por sí, pero a cambio tiene solo 3 vidas, es bastante durillo, y su habilidad tampoco es que sea la cosa más tal del mundo, pero oye, si tu campo tiene 0 dones o 8 o más, te puede rampear un don como activo, entonces tú en turno de 8 dones siempre puedes llegar a 9, en turno de 9 llegar a 10, lo cual te facilita poder bajar mucho tus bosses y sobre todo después de hacer el Luffy Gear 5, el secreto de OP5, te permite recuperar 2 dones, con lo cual te vas a 4 al siguiente turno y vas a poder pegar de una manera bastante más dura, entonces está, entre comillas, bien. Nami Buscadora para buscar todo lo muy que llevamos, el Barba de 9, obviamente eres un 6000, ya ponerte en 8000 es muy muy duro, y aparte tienes una capacidad defensiva enorme, es como si fueras un Barba Blanca, a fin de cuentas, y va muy muy bien, llevamos 3 copias, igual que del Shanks, y este boss jugado en curva, si te puedes permitir jugarlo, es espectacular, mete muchísima presión en el campo y todo lo que juegues después es como un extra muy 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 bueno. Luego llevamos el Blocker de Rayleigh, es un Blocker genérico, bueno, que simplemente funciona, es un 56000 counter 1000, que si el oponente nos está metiendo la presión suficiente como para poder necesitarlo, nos permite robar 2 y trasear 1. Hay veces que no lo puedes jugar activándolo en play, que simplemente necesitas el Blocker, y hay que jugarlo y punto. Obviamente, lo ideal siempre va a ser poder jugarlo con el efecto, pero hay veces que no va a poder ser. Luego tenemos al Jazz Sub, que es un 56000 counter 1000, que on play le da más 1000 de poder hasta el final del turno del rival a tu leader, por lo cual se vuelve un 7000, otra carta molesta, y don menos uno al atacar, reduce el ataque, que oye, pata la de arcampo y demás, nunca está mal. Luego llevamos al Zumito de Lima, que básicamente es uno de nuestros counters 2000, llevamos, si no me falla la memoria, 10 en el deck más los eventos defensivos, llevamos mucha defensa, pero lo que hace es que un Blocker que tenga 4000 de poder o menos no puede bloquear. Entonces, te baja un Shuraya, te bajan cualquier cosa de este estilo, y puedes decirle, no, tú no. Y está bastante, bastante bien. Bien, Mr. 2 para rampear, me parece una buena carta, aparte ahora estamos en un meta en el que hay mucho bicho grande, que si Shanks, que si Llamatos, que si Ace de 10, que si Mammas, hay bastante bicho grande. Entonces, bon clay aparte de eso, de permitirte el rampeo cuando estés en par, te permite poder copiar a cualquiera de estos bichos para poder pegar duro. No está mal, un turno de 4 dones, rampearte a 5 gracias al bon clay. O por ejemplo, un turno de yendo in par, un turno de 3 de zoroyuro, pegas con zoroyuro, te pones en 5 bon clay y tal, y haces doble rampeo y te aceleras muchísimo, tampoco está de más. Entonces, es una carta útil, es una carta buena, igual que zoroyuro, que es un 3-4000 counter 1000, que con un doncillo ya puede pegar a 5, pero puedes pegar sin el don, y si tienes 3 vidas o menos, que en el Luffy es siempre, te rampeas un don como activo. Lo llamamos el Luffy de Yer 5, don menos 10, lo cual te permite, como estás a 0 dones, rampearte uno activo, y ya tienes un doncito, y activar la siguiente habilidad de Luffy, que cuesta uno, que te rampea otro don, entonces te pones ya en 2, que oye, te ayuda un poco a recuperarte del don menos 10. Y lo que hace el don menos 10 es que todos tus personajes se van al botón de tu deck, y puedes, y bueno, no es que puedas, es que tienes un turno extra después de que termines este. Va bastante bien como boss de finalización, y cuando tienes que marcarte un all-in, créeme que el tener esta carta en mano, te viene bastante, bastante bien. Sanji de counter 2000, hay situaciones donde haces el... pegas con el Luffy, limpias, lo que sea, y no llegas, y te has bajado ya dones, etcétera, etcétera, y este puede llegar a entrar, ¿por qué? Porque si tienes 2 o menos dones que el rival, que cuando haces el 2-10 es siempre, cuesta 3 en lugar de 6, entonces claro, nosotros después de haberlo jugado, estamos a un don gracias al Luffy, a 2 gracias al Luffy Yer 5, pasamos turno, nos vuelve a tocar a nosotros porque tenemos turno extra, nos ponemos en 4, entonces podemos hacer algo como pego de 7, pego de 12, y si no cuela pues meto el... el blocker, si sé que puedo con el blocker aguantar el siguiente turno, si no, obviamente aquí pegamos de 10, pegamos de 12 y a chuparla, o pegamos de 16, o 7-15, dependiendo un poco obviamente lo que necesitemos, y en el matchup contra el que estemos, cartas en mano, bueno, lo sabéis, ahí ya es un poco dependiendo. Luego este Sanji es que cada vez me gusta más, cada vez me parece un cartonazo, es un 7-7000 con counter, es espectacular, te devuelves un don o más, normalmente aquí es 1, aunque hay casos muy puntuales donde, por ejemplo, te puedes querer devolver más, porque en un turno de 10 dones quieres hacer Sanji-Sanji, que puedes llegar a hacerlo, entonces, que los dos estáis a 10, te devuelves 2, te bajas a 8, ya se cumple la condición de 2 dones de diferencia, porque es eso, estás a 8 y el otro está a 10, y puedes hacer turno de 7-3 y plantar el Sanji con Rush, que aparte de tener Rush, le giras un personaje al rival de coste 6 o menos, entra con Rush, giras y plantas un blocker de 6.000, no está nada nada mal el combito que puedes hacer aquí, es muy muy situacional lo de quitarte más de un don, normalmente el 90% de las veces es un don, pero a lo mejor en matchups como Reijo puedes quitarte más pa' putear, etcétera, etcétera, es situacional, pero está bien saber usarlo. Lo mismo tiene este Luffy, que te devuelves 1 o más dones, robas una carta y ganas Rush, entonces te permite ciclar, meter un 10.000 en campo, meter presión, jugando en curva de 9, si no tenemos el Barba me gusta bastante, el Barba me parece mejor opción en general, si lo tenemos los dos en mano, yo suelo preferir el Barba, simplemente porque te dejan 8.000 y ya pegas con el líder a chuparla, el Luffy es cierto que para acabar partida a lo mejor sí que va bien, pero es más situacional, pero en curva, para tradear, mesa, ojo cuidado. El Usohachi, otro de nuestros counters 2.000, son estos los que tenemos, el Zumito, el Usohachi y el Sanji, que lo que hace es que si tienes 8 dones o más, restes un personaje de coste 5 del rival. Un poco lo mismo, es como un Izo en esteroides, pero con condición, así que no hay mucho más que hablar de él. Counter 2.000 útil, aparte de arquetipo, buscable, nice. Y doble evento defensivo de más 4.000, que bueno, tenemos el Beam, todo el mundo lo conoce, más 2.000 y si tienes 2 vidas o menos, que con este señor es muy fácil, más 4.000. Y luego tenemos el Gungum Giant, que lo que es es 2-2, traseas una carta de tu mano, más 4.000 y robas 2 cartas, con lo cual pueden venirte counters, o sea, te puedes quitar un brick para que te vengan counters y poder aguantar. Llevamos 6 en total. Es bastante potente lo que puedes defender con estos bichos, más los counters 2.000 y tal. Es cierto que tienes que saber jugarlos con cuidado cuando buscas, sobre todo, no pasarte de stackearlos en mano, porque tampoco te puedes dejar 25 dones abiertos por turno para jugarlos todos. Tienes que jugar un poco con cabezas, si juegas Shanks tienes que saber que no vas a tener acceso a tus eventos defensivos, pero que si juegas, por ejemplo, Barba o el Luffy, te sigue quedando ese doncito que te puedes dejar para cualquiera de ellos, junto con, por ejemplo, eso, turno de Barba, te vuelves un 8.000, tienes un par de counters 2.000 en mano y una de estas dos, por ahí no pasa, pero ni Jesucristo. Entonces, estás en un spot bastante, bastante bueno. Y nada, ahora vamos a lo de siempre. Voy a buscar una partidita en formato P9 y en cuanto encuentre una, volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Nos ha salido un Shanks. Vamos a ir primero nosotros. Vale, no, esta mano no es kippeable. Mejor. Tenemos cositas. Vale, bien. Turno 1, no tenemos una puta mierda. Vale, pues él tiene buscador. Qué bueno es. De sub. Nosotros aquí, esto por aquí. Pasamos turno. Turno siguiente, podemos llegar a 6 dones. Nos pega de 9, cómo no. Este lo asumimos. Otro Zoro Juro. Creo que es too much. Aquí. Probablemente esto en aquí. Me rampeo otro. Me quedan 5 y puedo jugar el Rayleigh. No es el Rayleigh más clínico que he visto en mi vida, pero la otra opción es pegar de 6. Me rampeo uno activo y puedo pegar de 7. Casi me gusta más y conservar el Rayleigh para luego. Así le meto también un poquito de presión a él. Porque aquí no le vale con bajarme a 5. Tiene que gastar recurso o asumir vida, lo cual nos valen ambas las dos. Y aquí seguimos metiendo presión. Perdón. Perfecto. Turno siguiente estamos ya en 10. Vale. Pega el Zoro Juro. Es que puedo simplemente ya dejarlo ir, porque me la puto pela, la verdad. Tiene otra Uta, tiene otra Uta. Ah, bueno. Time Juice, vale. Sanji, pegamos aquí. Te harían dos dones. Vamos a buscar primero. Me voy a quedar creo que el Counter 2000 o el Radical. El siguiente turno está en 8, así que aún estamos bien. Creo que voy a tirar por el Radical. Ahora, dos Sanji. Vuelvo. Zon. Le damos esto. Y... Llegamos de 7 aquí. Le gastamos eso. Perfecto. Ya casi se me olvida lo del doncito extra. Pegamos aquí y le forzamos a gastar un cojón y medio. Si quiere conservar un simple Yasupe en campo. Y... Vale. Worth. Y... Pasamos. Y ahora a ver qué hace con 8 dones. El turno de 10 muy probablemente ya tiene el Shanks preparado. Pero... Pero... Bueno, si a todos nos vendría ahora muy bien ver un boss. Pero bueno, si no siempre se puede improvisar algo. Tío, el dragón. Ese no me lo esperaba. La de 11... Tendría en 2000, 2000, 1000. Pero creo que hace falta. Luego tengo la defensa de las otras mierdas. Ya está, me toca. No puedes hacer nada más. No sé qué tanto está pensando. Pensando pensamientos. Hombre. A ver, uno hay que jugarlo. Pero dos creo que es Byte. Eh... ¿La de 11... Si, por favor. Está muy bien. ¿Verdad? No sé. ¿Verdad? No sé. ¿Verdad? ¿Verdad? tú te quiero para luego dejarme 25 tengo tres viables para pegar entonces creo que voy a pegar de 7 y de 9 llegamos de 7 llegamos de 9 y ahora nos quedarían 2 dones y 5 esto es lo malo del railey que cuando estás en una situación de estas no te da el beneficio pero bueno va a tener un shanks pero de un nivel acojonante no, un backman, vale de 6 a 6 y luego nos va a meter un ataque de 11 el de 11 voy a sumir este, vale 2000 a ver y de 11 a cabeza 2 y la verdad es que probablemente voy a buscar all in ahora así que y 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 vale le seguimos quemando mano vale le seguimos quemando mano vale la cosa está en que ahora no tenemos letal de ninguna de las formas entonces ee dos dones uno dos tres cinco voy a bajar primero esto probamos para ver nuestras opciones por desgracia me haces falta así que de lo que tenemos aquí creo que me voy a quitar simplemente el zoroyuro eh hemos ganado un counter 2000 lo cual es bien y un blocker y ahora eh voy a dejarme uno para el beam y voy a forzar esto así y y se murió lo bueno es que si baja el shanks el líder no pega entonces ahí estamos en esa parte estamos bien eso ya sabemos que estaba ahí aquí simplemente no blocker tiramos el 2000 metel también el ray lee y doble ray lee y y y y y o no deberías poder entrar Eres tu 100%. Lo cual aquí. Vente tú por aquí. Y ahora nos tenemos que dejar dos dones otra vez. Tenemos 7 para pegar hostias como panes. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Bueno. Lo primero de todo. Perdonad. Tranquilísimamente. Vale. Ahora. 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 Voy a poder limpiar esto Pero no esto muy probablemente Entonces Lo que tengo yo aquí son Un total de 7 dones 3 en el Sanji 4 en el Luffy Pegamos de 10 que es 9 Y así le forzamos mínimo 2 cartas en mano Y aquí otro 10, creo que es lo mejor Vale Y aquí Si eso hubiera matado Aún me podía plantear bajar el Bon Clay Para tenerlo, para copiarlo, para el siguiente turno y tal Pero Estando en la posición en la que estamos No es una opción Hay que meter otro de 10 Y ahora a ver por dónde tira Pega de 7 sin más el cabrón Pues eso me putea un poco Me obliga a ir un poco a A un sitio donde no quiero ir Me puede bajar un Shanks de 10 Me pega aquí Mira Vamos a ir un poco a baitear Asumimos Visión Bailar Abote 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 Tom Abote Comparte Abote Agot Abote Agot y nada ahora a ver la opción de roger vale 13.000 bien me la pela es lo más grande el problema no voy a poder luego tirar aquí por lo que necesito un mil entonces son cuatro son 10 4 14 no blocker no soy gilipollas 10.000 2 menos 2 1 2 y me voy a quitar a este mismo resolve putada el sexo no va a entrar nunca ahora le queda plantearse si quiere rasgar el rey lío no no lo hace me parece una elección correcta la verdad pues nada aquí yo pegar con todo luffy volver a pegar con todo creo que no hay otra opción buena entonces a pegar y ya estaría y ahora pegamos aquí de 10 y de 12 da igual lo de rampear aquí ya no sé si es irrelevante y pues aquí veis un poco cómo funciona hay perdonad la garganta pero eso veis un poco cómo funciona el deck la verdad es que no hemos salido muy bien en tema de bosses no hemos visto barbas no hemos visto luffis en un spot early la verdad es que hemos tenido un poco mala suerte pero aún así hemos sabido manejar bastante bien la partida hemos tenido un pequeño micro error pero bueno sin mayor importancia y ahora es que bastante decente o sea es un deck que funciona ya he dicho es una primera lista hay mucho que tocar cualquier main rp luffy verá un montón de cambios que se le pueden meter pero oye contento al menos por ahora con el resultado va bastante bastante bien me gusta el tener el buscador pero a lo mejor hay que pulir algo se juega sin él no lo sé hay que hay que hay no hay que ver tema de qué arquetipo de buscador es mejor creo que es muy por el por todo lo que te aporta pero se podría plantear shanks como dije antes del principio del vídeo pero es que lo de poder buscar los eventos defensivos me parece jesucristo así que nada eso espero que que os haya gustado el vídeo pero que os haya sido útil si es así ya sabéis darle a like suscribirse activar las notificaciones en comentarios me podéis dejar cualquier cosita que queráis y tenéis mi twitter y mi disco abajo en la descripción para contactarme para cualquier cosilla que podáis querer así que nada nos vemos en el próximo adiós